¡Feliz día, queridos hermanos! Sean todos bienvenidos a este espacio de meditación en una nueva Palabra Viva. El día de hoy me complace el poder compartir con ustedes y poder llegar a sus hogares, pero no me encuentro sola, sino que hoy también nos acompaña mi hermano César Fonseca. ¿Qué tal hermano César? Hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alegre de verte por acá de nuevo, ¿verdad? Seguidamente parece que nosotros estamos como matriculados, ¿verdad Vivian? Porque nos toca seguido. Pero bien, la realidad que alegre, alegre de verte y alegre de poder compartir no solamente contigo, sino con todas las personas que nos siguen a través de estos medios para poder escuchar la Palabra de Dios, que quiere hablarnos a nuestro corazón. Así es, y como mencionaba nuestra hermano César, mi hermano, usted se puede conectar a través de las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medios y nos pueden ubicar por Facebook. Así que le invito a que pueda compartir este enlace y llegar a muchos hogares, amistades, familiares que usted tiene en su corazón o en su mente. Y el día de hoy, el Señor hoy nos tiene preparado un tema muy especial y es por eso, mi hermano, que yo le invito a que ponga mucha atención y que atesore esas palabras que hoy el Señor va a dirigir a su vida. No sabemos si en estos momentos usted está pasando una tribulación igual, pero hoy el Señor le quiere hablar. Y es por eso que también es necesario invocar la presencia del Espíritu Santo. Y es ahí donde le invito a que juntos podamos orar y pedir la presencia de ese paráclito divino. Vamos a disponernos en una posición de oración y vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy venimos ante ti con un corazón conflicto y humillado, sediento de tu amor, necesitando de tu protección, necesitando de tu amor, necesitando de tu espíritu, Señor. Hoy venimos porque queremos atesorar esas palabras en nuestro corazón. Hoy, Jesús, también te queremos entregar la vida a todas aquellas personas que se están conectando a través de las diferentes plataformas. Y de igual manera, de forma especial, te entrego la vida de nuestro hermano César, que una vez más lo utilizas como instrumento tuyo. Haz que sean tus palabras por medio de sus labios, que sea un instrumento dócil a tu voz, y que todo cuanto hable sea conforme a tu voluntad. Tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano César, continuamos. Bueno, gracias, hermana Vivian. Bien, hermanos, seguimos conversando con ustedes acerca de estos temas relativos a Satanás, acerca de su actividad. Como ya lo hemos dicho anteriormente, pero lo volvemos a repetir, nuestro afán, hermanos, no es hacerle propaganda a Satanás. Nuestro afán es el hecho de conocer su actuar, es el hecho de conocer las formas como él opera. Porque si de algo nos ha advertido nuestro Señor Jesucristo, es precisamente de estar como con las antenitas de vinil bien atentos. Porque Satanás es enemigo de Dios y Satanás es enemigo del cristiano. Es enemigo suyo. De forma particular, si usted está tratando de vivir una vida cristiana recta, si usted, hermano, usted trata de vivir una vida cristiana entera, entregada al Señor, en esa medida usted va a tener, hermanos, mil batallas, mil luchas y mil confrontaciones. Este ser espiritual que busca sacarnos y que busca de alguna manera seducirnos para que nosotros no podamos caminar hacia nuestro Señor. El día de hoy, en días anteriores, perdón, hermanos, hemos hablado y mis hermanos han hablado un poco acerca de la actividad ordinaria de Satanás. Satanás ordinariamente trata y obra por medio de la tentación. Esa es la forma particular o la forma ordinaria de actuar de Satanás. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas de las formas extraordinarias de Satanás. Vamos a hablar acerca de lo que llamamos la infestación local y de la infestación personal, que son también otras dos formas como Satanás ataca a la persona. Una segunda forma de actividad maléfica se le llama extraordinaria, hermanos. Ya la ordinaria hemos dicho en la tentación. Usted, hermano, ¿qué es lo que sucede con la tentación? De pronto usted no la ve, de pronto usted no la siente, de pronto usted solamente cae en la tentación cuando usted se deja seducir por Satanás y usted cae en un pecado probablemente seducido por la tentación que en algunos casos viene como obra de Satanás. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la actividad extraordinaria? La actividad extraordinaria y así le llaman algunos demonólogos. Quiero decir, hermanos, que todo lo que hemos estado compartiendo durante todo este tiempo lo hemos querido hacer con base en aquellos, en aquel criterio ilustrado de aquellas personas, y estoy hablando de demonólogos, estoy hablando del Padre Amort, estoy hablando del Padre Corrado Balducci, que son personas cuya actividad pastoral se realiza precisamente en el tema del exorcismo, del trato con este tipo de, en este ambiente que tiene que ver con toda esa materia de demonología. Y hago referencia a eso porque no es nuestro criterio lo que nosotros tratamos de transmitirleces, es el criterio estudiado de la iglesia y es el criterio fundado en lo que la iglesia crea acerca de este tema de Satanás. Bien, decíamos, hermanos, y les compartía que la segunda forma y una forma como Satanás opera es a través de la, de la manifestación o la actividad extraordinaria. La llamamos extraordinaria porque es aquello que nosotros podemos percibir, es aquello que nosotros podemos ver, es aquello que nosotros podemos sentir, es decir, esa actividad extraordinaria distinta de la actividad ordinaria, hermanos, una forma por la cual nosotros la podemos diferenciar es que la actividad extraordinaria es perceptible a nuestros sentidos. Ya vamos a hablar acerca del tema de la infestación, por ejemplo, de los lugares, ya vamos a hablar acerca de la infestación de las personas. Es decir, hermanos, que la actividad extraordinaria son aquellas formas excepcionales a través de las cuales Satanás, hermanos, quiere manifestarse y quiere mostrar su actividad maléfica, ya sea por medio de los lugares y por medio también de los animales, que son inclusive a través de la molestia o la actividad directa sobre la persona. Hablemos un poco acerca de lo que le llaman los demonólogos la infestación local. ¿Qué es la infestación local? Esa es una de las formas de actividad extraordinaria. La infestación local es cuando las cosas, es decir, una casa, por ejemplo, un lugar de habitación es ahí opera Satanás y el demonio cuando el demonio despliega directamente su fuerza, su poder sobre un lugar o sobre algunos animales. Eso es lo que eso es lo que en demonología le llaman la infestación local. Es decir, cuando, por ejemplo, no quiero que lo confundamos esto, por ejemplo, con el hecho de que yo estaba aquí y viera que se cayó, hermano, cuando yo estaba acá se cayó esta imagen del sagrado corazón de Jesús. Bueno, probablemente se puede caer, pero yo lo primero que voy a venir a revisar es si el clavito donde está el sagrado corazón de Jesús, que sostiene la figura esta, está bien colocada. Yo no puedo partir de que un movimiento del viento, que una puerta se cerró, que eso ya es actividad demonológica. No lo puedo, no podemos concluir de eso. Estamos hablando de fenómenos misteriosos donde opera abiertamente la actividad del demonio a través de ruidos, a través de pasos, a través de gritos, a través de risas, a través de olores. Puede ser también a través de movimientos de cosas. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y una silla se empieza a mover ella solita, pero es cuando la actividad del demonio opera en un lugar determinado y esta infestación, que le llamamos infestación local, es precisamente ya es reconocida una actividad del demonio. Aquí yo quiero traer la experiencia del santo San Juan María Vianey. Porque yo les decía, hermanos, al inicio que en la medida en que usted trate de vivir una vida santa, en esa medida usted se va a confrontar frontalmente en algunos momentos con el demonio, es sencillamente tiene una razón. Si usted, hermano, corre en contra corriente al demonio, usted se lo va a confrontar. Es como esa trucha que va nadando en contra de la corriente. Si usted no va en contra, usted puede que vaya con él. Bien, es lo que hablaba que hablábamos de San Juan María Vianey, un gran santo de nuestra iglesia. Él vivía en su parroquia y en el lugar donde él vivía, que era un lugar retirado, cuenta la historia, llegaban a visitarlo y cuando la llegaba a visitar en ciertas ocasiones, la llegaba a visitar su hermana, su hermana le decía que ella no podía dormir cuando lo visitaba. Porque en ese lugar se escuchaban ruidos, porque en ese lugar se escuchaban como alguien que agarra la pared y como que alguien fuertemente sacude la pared. Y San Juan María Vianey le decía, hija mía, no tienes que temer, él es el gruñón, él no puede hacerte daño. Mire qué palabras tan preciosas de San Juan María Vianey. Él busca atormentarme a mí y busca atormentar a cuantos vienen aquí, porque aquí pueden encontrarse con el Señor. Imagínese qué hermosas palabras las del santo. Aquel que reconocía de que en ese lugar había un tipo de infestación y ahí es cuando llamamos la infestación local, cuando en cierto lugar se dan ese tipo de actividades que algunos le llaman paranormales. Yo quisiera llamarles por su nombre, actividades demoníacas extraordinarias. También, hermanos, dentro de ese tipo de infestación está la infestación en el reino animal. Si nosotros recordamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículos 32 y 33, nos recuerdan cómo aquella piara de cerdos, es decir, aquella manada de cerdos, cuando Jesús expulsa al demonio de aquel endemoniado de Gerasa, Jesús les permite a los demonios ir y entrar en aquellos cerdos que se encontraban. Y el Evangelio nos recordará, Lucas 8, 32 y 33, había allí una gran piara de puercos que patían en el monte y le suplicaron los demonios que les permitiera entrar en ellos. Jesús se los permitió, salieron los demonios de aquel hombre y entraron a los puercos y a la piara que se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire, el Evangelio ya nos cita ese tipo de actividad demonológica sobre los animales que también se puede dar. ¿Y quién vivió esta experiencia? El Padre Pío. Él decía, estos demonios, era algo que decía el Padre Pío, estos demonios no dejan nunca de golpearme, porque a él el demonio se le aparecía y una de las formas como el demonio se le aparecía y lo relata en su biografía es precisamente bajo la forma de un gato negro, pero él lo reconocía porque era una forma repugnante, no era un gato común y corriente, era un gato repugnante. Es decir, ahí también el demonio puede actuar sobre algún animal en particular, sobre todo para infundir el temor, para poder manifestar su actuar y poder infestar y llegar de alguna manera con el temor hacia una persona. Y la última forma de manifestación extraordinaria es lo que llamamos la infestación personal. Y aquí no me estoy refiriendo, hermanos, quiero hacer un paréntesis, no me estoy refiriendo al tema de posesión demoníaca. Me estoy refiriendo al ataque directo del diablo de Satanás sobre una persona sin que dicho ataque pueda eliminar el uso de la inteligencia y la voluntad. Tal vez quiero darme a entender. La persona, hermanos, que está poseída por el demonio es una persona que no actúa libremente en su inteligencia y en su voluntad. Usted, hermano, y yo tenemos dos facultades que Dios nos ha dado, su inteligencia y su voluntad. Y usted libremente, hermano, actúa con base en su inteligencia y en su voluntad. Yo puedo agacharme, puedo levantarme, puedo mirar para allá o para allá, porque yo quiero hacerlo, porque soy libre, porque Dios me hizo de esa manera. Cuando el diablo opera de forma y actúa a través de la posesión demoníaca, la persona pierde el libre uso de su inteligencia y su voluntad. ¿Qué es la infestación personal? Es el ataque del diablo y de Satanás sin que ese ataque haga a la persona perder su propia voluntad. Y aquí yo quiero traer el ejemplo de algunos santos. El Padre Pío que les decía, estos demonios nunca dejan de golpearme. Incluso, decía el Padre Pío, cuando estoy en la cama, rasgan mis vestiduras para azotarme, pero no me asustan, decía el Padre Pío, porque Jesús me ama y él siempre me levanta y él me coloca de vuelta en la cama. Mire qué hermoso lo que decía el Padre Pío. El diablo lo botaba, es decir, lo golpeaba literalmente en su cuerpo. Eso es lo que decimos. Es el ataque directo de Satanás sobre el cuerpo de una persona, pero esa persona no pierde su voluntad. Santa Gema. Santa Gema es una gran santa a quien Satanás la atacó profundamente. Su biografía habla de cómo Satanás le atacaba a ella. Perdón. Y ella dice en una de sus partes de su biografía. No recuerdo bien qué me pasó, dice ella. La bestia me arrastró de mi cama, me golpeó la cabeza con tal fuerza que todavía me duele. Perdí el sentido, perdí el sentido y así en el suelo hasta que desperté. Gracias a Dios. Perdón. Pero fíjese que ella misma decía y le escribía a ella a un sacerdote diciéndole tendrías tú que verlo. Dice yo. Él me hacía muecas. Te habrías muerto de risa. Dice de las muecas que me hacía. Eso es lo que decía Santa Gema. Es decir, ella misma reconocía que por sobre y que por encima del poder de Satanás está el poder de nuestro Señor Jesucristo que ha vencido el poder de Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso, hermanos, si bien Satanás es un ser poderoso que puede dañarnos, que puede hacernos caer en el pecado, inclusive algunas personas han podido experimentar, vivir la experiencia. Me imagino dura de ser, caer en posesión demoníaca. Pero hay personas que también han sido testigos y la iglesia es testigo de que el poder de Jesucristo en cada exorcismo vence. Y sobre todo en cada confesión, hermano, que usted hace. Eso es hermoso. En cada confesión que usted hace, usted es arrancado, usted, hermano, es arrancado de las fauces del demonio. Por eso yo quisiera terminar este momento de compartir, hermanos, haciendo aquella oración que la iglesia nos propone. Dirigir a San Miguel Arcángel como defensor de estos poderes del demonio. Yo quiero invitarlos a que allí donde usted se encuentra, usted pueda decir, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza ante el demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y qué bello mensaje, hermano, donde el Señor nos invita también a creer aún más en Él, aumentar nuestra fe en Él, sabiendo de que el mal también existe y el demonio siempre va a estar ahí como esa piedra de tropiezo que no nos va a dejar alcanzar esa santidad que muchas veces queremos alcanzar. Es por eso que es necesario entregar nuestra vida completamente al Señor y reconocer de que Él es el único que tiene poder sobre todo. Así que trabajo tenemos, hermanos, y el Señor nos ha dejado esa forma de liberación por medio de la confesión, por medio del exorcismo y tantas cosas que nos permite el poder ser libres y hijos de Él. También tenemos a una mujer ejemplar, una mujer que también lucha y que es esa mujer guerrera en todo aspecto. También que vence a Satanás y es por eso que también ella se merece un espacio y le vamos a dedicar esta rosa diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es un placer, mis hermanos, el poder compartir con ustedes en este día. Muchas gracias hermano César por este espacio brindado y les esperamos en la próxima edición de Palabra Viva. Hasta pronto.